Bueno, muy buenas tardes, Quimado Rajón. Agradecer al Consejo de Prevención Municipal, que es muy importante esta reunión, Fabio Querido, Comisario Local, y no quiero olvidarle también, que si tenemos un contacto muy fluido y muy importante, yo creo que ha marcado en tantos años, antes o después, el marco Marcos Dessler, que le dé una autonomía distinta a lo que es la distribución policial desde mi punto de vista, y también a la jefa de policía, que uno tiene un trato muy especial y una comunicación muy fluida. Yo simplemente escuchaba, y le agradezco la participación de ustedes, yo veo que la realidad a veces, yo veo muy distinta lo que era la ciudad, lo que es un pueblo. Acá los vecinos no quieren denunciar porque dicen que cae en mano. Yo creo que lo primero que hay que hablar, que ha ido con vecinos aquí, creo que Juan Pablo fue uno de ellos a hablar con la fiscal, lo primero que hay que pedir a los legisladores es que caen las leyes, que este Código de Convivencia está a favor de los alincuentes, y deja sin herramienta a la policía. Eso que nosotros lo vemos diariamente porque hay hechos furtivos que han pasado, que gente que es detenida, y a las 24 horas, 48 horas, se está suelta. Entonces, eso también en marca no le da, yo creo, a la autoridad del policía, la autoridad del respeto que tiene que tener. Nosotros en nuestra localidad podemos decir, que hoy lo hablaba antes de la reunión con Ramón, con los recursos que tiene, la verdad que se está haciendo un trabajo, a mi punto de vista, impecable, a lo que es. Yo siempre estoy muy respetuoso, nosotros tenemos diariamente lo que es nuestro departamento, el índice delictivo de todas las localidades. Yo siempre le digo a los vecinos, a muchos, que podemos decir que últimos somos nosotros, de hechos delictivos, que estamos felices por el área nacional. No solamente la policía local, la brigada, esta semana tuvimos el apoyo, gracias a Fabio, de la autorizada también aquí, pero hay un mito que cambia, yo siempre digo a los vecinos, que cuando hay un ilícito cree que el intendente puede manejar la policía. Es un grave error, nosotros lo tenemos, podemos tener buena correalidad, buena comunicación, porque el intendente no maneja la policía y tampoco maneja la actuación de la fiscalía. Entonces cree que el intendente libera una zona, la policía libera una zona, ese paradigma que pasa puntualmente, que el vecino no logra entender cuál es la obligación de la policía y la municipalidad. Entonces, solo me puedo comprometer que la actuación diaria de la policía es óptima con los recursos que tenemos. No nos olvidemos que tenemos una sola camioneta y tenemos cuatro policías por turno. Yo, ahora dos semanas, tres, una persona que vino a vivir de otra localidad, de una ciudad importante, de Buenos Aires, hablando del tema de seguridad, me preguntaba cuántos efectivos teníamos nosotros acá. Le digo, díganme usted cuánto, a ver, por barrio. ¿30? No, menos. En definitiva, cuando llegamos a tres, no lo podía creer. Pero no es que Shardino tenga tres, tres, cuatro que podemos tener por barrio. Todas las comisarías. Entonces, con los recursos que tenemos, y si nosotros vemos a nivel local, a nivel provincial, ni a nivel nacional, yo creo que el índice delictivo no podemos decir que nosotros tenemos una zona liberada. A veces yo creo que nosotros mismos tenemos que trabajar como centros vecinales y no crear un paradigma que esto es tierra de nadie porque estamos aumentando la inseguridad. Hoy podemos decir que, bueno, tenemos ilícitos, yo creo que sí. Gracias a Dios no tenemos grandes arreglos como tenemos nuestras localidades cercanas, pero bueno, trabajamos también. El Consejo de Seguridad está muy pendiente de este tipo de cosas. Ustedes saben bien que tenemos más de 40 cámaras de seguridad municipales que el 90% de los ilícitos que se producen en la localidad son totalmente detectables por las cámaras. O no es el señor Favre. Entonces, mucha gente cree que las cámaras es algo ficticio, algo político. Entonces, cuando se mezclan los sociales, los políticos, un problema. Es mala palabra. Entonces, por eso digo que esto tiene muchas herramientas para mí, el trabajar con los vecinos, con los centros vecinales, pero con totalmente respeto. No nos podemos ir acá pensando que no voy a denunciar porque no puedo. Y otro problema, también, que ya había hablado con el jefe de zona, que nos pasa normalmente, que no sé si es verdad o no, cuando van a un ilícito, le dice al vecino, che, me robó fulano de tal. Entonces, ¿qué digo yo? Andar a la fiscalía a denunciar con un hombre al vecino. Entonces, tampoco ocurre eso. Acá todo el mundo sabe quién roba, pero no hay una denuncia. Entonces, esas cosas son también lo que, puntualmente, a veces, está hablando, el más encargo, de cosas que nosotros no tenemos incidencia. Yo no puedo tener buena contabilidad con el secretario de seguridad, con el jefe de zona, con el comisario, con el mayor, con la jefe de policía. Yo no tengo autoridad sobre la policía. Eso quiero dejarlo claro. Yo puedo ir a un lugar, he oído Ramón, con el señor Fabio, el jefe de zona, denunciar con su autoparticular, de autoparticular, a ver las zonas cadentes que hay problema. Nadie lo sabe. Pero un laburo que uno hace a conciencia para mejorar este tipo de vida también. Yo solamente eso, y lo que vuelvo a reiterar, ojalá que nuestros legisladores cambien las leyes, que podamos volver a lo que era antes, decida el código de convivencia que la policía llamaba por teléfono, había uno melodeando al frente de la casa y la llamaba, la policía lo podía tener. O no era así. Por melodeo. Ahora no. Pasa 20 veces, estira piedra, incurre, van, vuelve, y la policía eventualmente está atada de pie y mal. Ese es mi punto de vista. Agradecerlo nuevamente. Muchas gracias. Agradecerle a la policía. Propisario Palacio, vamos a coordinar esta charla. Lo que me gustaría y lo que le diríamos es lo conciso de la pregunta, esto significa lo puntual, cosa que todos podamos hablar y que pudiera de esta reunión sacarse el concursor. Creo que lo más importante de la palabra del Intendente ha sido que nos tenemos que decir nuestras verdades. Tienen que ser concisas y que genere un ámbito de solidaridad en el pueblo de Villardino en función del trabajo común y con conceptos de solidaridad. A ver si comenzamos el comisario. Igual, yo ahora... todo lo que pueda generar de alguna manera algún cambio tiene que surgir de acá, de estos espacios. Entonces, sí, siempre le damos al aporte, no a muchas veces de culturalizar o delegar responsabilidad o culpas, sino que en realidad sea un espacio de fortalecimiento y de construcción. Ya sabemos cuáles son las competencias y las funciones de cada uno de los representantes de las distintas instituciones. Entonces, la idea es que el vecino que integre el consejo o que va a participar de este espacio venga o traiga un aporte que construya, ¿no? Porque, bueno, sabemos y no somos ajenos de algunas problemáticas que van a estar ocurriendo en la localidad y quizás otras no. Entonces, bueno, lo ponemos sobre la mesa y vemos desde qué manera el policía puede hacer su aporte, el municipio puede hacer suyo, otra institución también, la educación también. Entonces, ese es el propósito de este espacio y de la construcción de los consejos, ¿sí? Por eso le decimos no somos ajenos a las problemáticas y a las situaciones que estamos atravesando hoy como sociedad en general, pero la construcción de este ámbito se realiza con aportes, con propuestas, ¿sí? No con puntualizar o qué no hicimos, ¿por qué? Ya pasó. Tenemos que empezar a ver desde acá hacia adelante qué podemos hacer. De eso se trata la prevención, ¿no? Prevenir, anticiparnos a que algo suceda o se pueda desencadenar de alguna manera que después no vamos a poder controlar. Y para eso debemos observar, identificar los factores donde quizás ahí tengan que intervenir policía, quizás tengan que intervenir este municipio, quizás tengan que intervenir educación, quizás también la microorganización de los vecinos de ese sector. Entonces, es un propósito y si vamos a escuchar todo a lo que sea constructivo para que, porque no el que acaba de plantear la ciudad interna, que sea posible, ¿no? Incluso cambios de políticas, cambios de normas que se ajusten a la realidad actual y que en realidad la justicia también pueda estar presente dentro del contexto y acompañe también ese proceso o también reviviendo el honor de la manera en que nuestra sociedad hoy lo necesita. Así que, bueno, ¿sí? Gracias, comisario. Lo que queremos sí, fundamentalmente es escuchar. Creo que le habían pedido la palabra a la gente. Sí, vamos a ver. Por favor, se va a hablar. ¿También? Buenas tardes. Claro, que sí queremos, por supuesto, que hay un momento que siempre lo damos y la realidad para que podamos hablar todos. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos, aquí tengo, comisarios, gracias por el asesoramiento muy importante y para todos en el interés de Teja. Muy bien, yo soy miembro del consejo de seguridad y prevención, pero me han invitado como referente del barrio vertiente de Teja. Y a eso me voy a referir, barrio vertiente de Teja. Todo lo que ha sucedido a la comisario, todo se viene haciendo, todo. El diálogo, alarmas publicitarias, grupo de WhatsApp, todo lo que todo el esfuerzo que han hecho los vecinos o un grupo de vecinos ha sido muy importante, más de 70 personas o familias integrando alarmas comunitarias. Sobre un proyecto de 21 postes llegamos recién a la mitad, estamos en 9 postes, ¿bien? Pero, ¿qué pasa? Es el barrio más grande de Teja. Y, ¿no? Con un hilo ya extralimita de posibilidades, con un, digamos, con un grupo heterogéneo de familias en donde todo se mezcla, originarios con los actuales, muy problemático. Yo creo que el problema, querido Omar, viene y ya desde hace años se viene charlando y todas las protestas apuntan al mismo punto. El tema, a ver, vamos a hablar de otro punto de vista. Yardín no tiene 150 kilómetros de calle despiadora, ¿bien? Dentro de las cuales están muchas habitadas y muchas desbobradas. En consecuencia, tenemos un égido municipal con una profunda cantidad de lotes sin habitar, con dueños y sin dueños. ¿Qué ocurre? La soberanza, como siempre lo ha expresado el intendente, no nos permite ingresar a lotes que estén cercados. Primer problema, genera inseguridad. Obviamente, los hombros crecen, los ciudadanos crecen, nadie los corta, nadie es responsable y por más que se los tienen, tampoco los hacen. Después, tenemos los rígidos abiertos o los espacios abiertos que también necesitan un trabajo, un profundo trabajo, fundamentalmente en la temporada estival de desmalezamiento, situación que por cuestión del presupuesto no ocurre. Entonces, todo eso sumado al esfuerzo del vecino, la comunicación, si no tenemos un aporte más directo o saltarnos algunas ordenanzas, porque creo que ese es el punto, quizás no le corresponde ya a Omar, si le corresponde el consejo a trabajar en esto, saltar las ordenanzas, o sea, estamos a un paso de las próximas elecciones y no quiero mentir la cuestión política bajo ningún punto de vista, tenemos que concentrarnos, concentrarnos hoy, hoy, para mejorar la calidad de seguridad en saltar las ordenanzas y que empiecen puntual. la ordenanza de luz de calle, bien, luz de calle, hablé de 150 kilómetros de calle de tierra, eh, cada 150 metros, ya no podemos seguir con esa ordenanza, no existe, no podemos, ya es prácticamente una ciudad, tenemos que tener una luz básicamente cada 70, 75 metros, no podemos estar a un espacio de 150 metros, dejemos de lado la inseguridad desde el punto de vista que nos roban los cables, bueno, montones de situaciones vienen a lo que es. Punto número uno, el tema de las luces, la luz genera seguridad, le genera seguridad en el tránsito. Esta semana en el barrio Vertiente del Tierra tuvimos problemas de robos callejeros, ya empezamos con los robos callejeros, ya no es patear la puerta del vecino, ingresar y robar la computadora, ya comenzaron con vecinos lastimados, vecinos golpeados, tirados al suelo, en la vía pública. Entonces, obviamente que con los recursos policiales que tenemos no se le dice la culpa a nadie, no se puede abastecer que una persona trabajadora que venga caminando por la vía para cruzar con la vía perciente de Tierra que acompaña prácticamente 300 metros de cañaveral, se han tajeado, tajeado, lastimado, fue un albaní que venía de trabajar. No podemos seguir con el malezamiento porque no tenemos seguridad, no podemos seguir teniendo la luminaria que actualmente tenemos y que el vecino tiene que ir a aportar. saltemos la valla de las ordenanzas viejas que lástima la estima del vecino y el calsancio se profundiza. Muchas gracias. Bueno, vamos a contestarle a tratar de responderse por eso. Muchísimas gracias a todos. Siempre por estar atentos. ¿Querés pensando lo que planteaste con el tema de los terrenos? Fíjate vos qué lindo sería como una iniciativa de este consejo de crear una ordenanza para que os referenciar al tema de los dueños de la tierra y darle facultad al municipio de actuar ante hechos de desmalizamiento porque uno de los grandes problemas que sufrimos en las temporadas son el tema de las usurpaciones de tierra y entonces si no está el dueño entonces ustedes habrán querido lograr los problemas que hay. Entonces digo de querer pensando que bueno sería una iniciativa del consejo que elabore una propuesta de que sea de dar facultad al municipio de poder actuar entonces a ese terreno que no esté con 10 centímetros de la altura mantenido de siempre bueno creen una cooperativa lo que hará del municipio y lo cargarán como un tributo ¿no? Con respecto a la policía comparto con vos que nos falta recursos es verdad pero también es verdad de que ustedes nos pidieron la gente nos pidió que queremos mejor policía no más policía y nosotros tomamos la determinación de cambiar la currícula que ahora van a estar saliendo la primera tanda en julio y en diciembre la llevamos a 3 años porque si 3 años no se dan cuenta de su verdadera vocación el mejor consejo que al menos yo les puedo dar es que se vuelvan a su casa porque si 3 años no se dan cuenta si era o no su vocación ustedes todos saben lo que pasó con esto hecho desgraciado el caso de este chico de atrás el caso del paso viejo sin manejo lo que tuvimos que vivir en la palma entonces se fueron agregando factores que tienen que ver con la verencia de género que tienen que ver con el tema de la explotación de nuestros niños de maltrato que tienen que ver con el maltrato de nuestros adultos mayores no es nuevo siempre han estado pero ahora han tomado visibilidad y el hecho de tomar visibilidad nos obliga a generar protocolos de actuación porque la única manera de elevar la bala de todo esto es a través de la educación lo que nos va a cambiar lo que nos va a poner en los huertos y oportunidades tiene que ver con la educación el nuevo nombre en la justicia social es la educación entonces yo vuelvo a insistir no tenemos los recursos todos lo que nos hace falta es verdad pero apostamos a tener estoy seguro que lo vamos a lograr a tener una mejor policía con estos mil jóvenes que van a estar regresando en julio y en diciembre mientras esto suceda también es el objetivo de esto es buscar la interacción entre ustedes y la institución policial para trabajar más comprometido a nivel digo interrelación en búsqueda del bien común que es lo que estamos buscando y digo con respecto digo no sin ánimo yo comparto de que los recursos son pocos pero a ver estamos notando quiero que sepan porque nunca lo digo pero sepan que acabamos de entregar 400 vehículos ahora vamos a entregar 100 vehículos más en el interior ayer cumplimos un año de la policía rural el cual es un proyecto que Chile está hablando y podrán 150 camionetas para reforzar todo el equipo nos falta seguro ahora pensar que hay una política milagre a ilustrar la medida que nos va a sacar de un día para otro de este problema les puedo firmar porque estuvimos estudiando de que eso no va a suceder esto es una lucha a largo alcance y que lo necesitamos y no es un problema de origen social con lo cual estamos de todos ustedes con los que estamos aquí que nos ayuden que nos acompañen porque de esta salimos todos juntos yo no tengo duda que si existen ellos también estamos nosotros y somos más y no me quiero desviar pero Jorge que siempre están colaborando simplemente quería reflexionar y gozar y gozar igual que vos lo que se me ha ocurrido en este momento con respecto al tema de la luz bueno ahora he visto que aquí el Andeo Mar puso muchas luces por lo cual van a tener mayor capacidad para poder emprender con la nueva luminaria y yo no tengo duda que Villa de la Gloria sería olvidar que tenga una aposta no tengo ninguna duda de eso y ustedes tampoco pero se va a generar con los nuevos recursos que tengamos yo les puedo asegurar que en diciembre al menos vamos a tener más recursos y Dios quiera que tengamos si seguimos trabajando mucho y juntos juntos por sobre todas las cosas que vamos a tener un mallado a la inseguridad porque ustedes me escuchan yo hace dos, tres años que supe hablar vamos a algo que siempre me recuerda cuando yo les hablaba del tema de los destruidos cuando yo les hablaba del tema digo de danos haciendo el tema en alto tráfico no lo tocamos porque se nos debió un mundo pero se nos tenemos que trabajar para que estos no nos invaden el país está contaminado de esto y Córdoba no hay decepción también nosotros lo tenemos también nosotros no estamos bien como quisiéramos estar estamos aquí para acompañarnos felices agradecidos una vez más a los personales que nos vengan acompañando y vamos a seguir estando y te agradezco de nuevo porque sé que siempre estás ayudando tenemos una policía digna porque nos has ayudado vos cuando tuvimos un trabajo conjunto pero es así oye si no te van a ir aquí voy a visitar esa comisaría y dice que lindo hasta me daba ganas de entrar cosa que hace dos años tres años más sabía si no estaba en el otro y bueno vamos a ir modificando se nos cayó el techo ¿te acordás? claro que sí estaba todo apuntado no se podía entrar ¿qué fue y hacer una denuncia ahí? y una cosita más le agrego y les prometo que ya no hablo estamos poniendo mil alarmas comunitarias 700 en la capital y 300 en el interior me dijo el secretario la de esta campaña de que inclusive va a venir seguramente el empleo del vehículo de que se van a comprar ahora para el interior y obvia yo la que estoy con ustedes para que también lo tengan y otra cosa ayer se acaba de anunciar porque mérito de ustedes que tantos los escucharon con respecto a la unidad judicial hace un mes inauguramos una en Capilla del Monte Moves que ocurre los cocos muertas charboniés bueno ahora ayer anunció el fiscal que van a tomar 116 pagantes porque este es el gran déficit este es el gran cifra que no podemos descifrar de cuánto es lo que nos está faltando para poder saber dónde estamos parados de verdad los voy a alejar para que contesten los chicos el cuerpo policial yo simplemente a disposición no más sabe que yo siempre estoy y un aspecto especial que tengo con esta localidad sí bueno simplemente bueno referenciar en cuanto al tema de la educación que comentó el arquitecto y como docente también de los visitos policiales la importancia del cambio de la currícula y de muchos temas que se pudieron adecuar a la formación actual de nuestro personal la verdad que fue necesaria sí indudablemente hoy vamos a tener un policía mucho más capacitado con el dominio y el manejo de temas que quizás antes no los tenían muy incorporados que tienen que ver con todo la asistencia social y el entendimiento de cómo se comporta el delito para poder diseñar un modo de patrullaje estratégico entonces saber dónde ubicar el recurso o saber yo qué recorrido debo realizar para que mi presencia realmente me izuada al delincuente en cuanto al contenido desde incorporar malas normas y adecuadas y saber identificar distintas psicologías delictivas el entrenamiento también de ciertas habilidades y de expresas o sea para reducir otra persona para asistirla para decir los auxilios bueno una serie de ejes que se ha tenido que fortalecer más aún y adecuar en este contexto social con estas nuevas formas y modos de violencia que también estamos viendo pero sobre todo muy respetuoso también del marco de los derechos de las personas siempre en nuestra función nuestro objeto de intervención es el ser humano hoy hay un concepto un poco más específico de la seguridad donde hoy tenemos que centrar en la necesidad de ser humano con la garantía que los derechos humanos propiamente se instauran en él entonces hoy el policía que está entrenado que conoce y que es respetuoso de sus derechos tiene que saber que cuando va a acusir o a prender a una persona así haya sido haya cometido el granito más cruento tiene que saber que la integridad también de ese delincuente de esa persona está bajo nuestro perjado que nuestra función es la prevención específicamente estar adelante trabajar sobre esos factores de riesgo para que no suceda el hecho y que en el caso de que suceda logremos la prevención de esa persona e inmediatamente la podamos poner a disposición de la justicia es la justicia quien va a determinar que sanción que pena esa persona va a transitar pero en ese momento esa persona que ha cometido un hecho delictivo también está bajo nuestro recuerdo entonces la víctima va a estar también nuestra prioridad en cuanto a la asistencia de la contención entonces necesitamos policías que también estén entrenados para poder contener a la persona que ha sido vulnerada para calmarla para asistirla para accionar los mecanismos de emergencia también de asistencia y también preservar y ser respetuoso de la víctima por eso el oficial también se reemitía al trato con la víctima no solamente termina en ese momento que nos sentimos sino que después también lo vamos a visitar y vamos viendo cómo va y viviendo me gustaría a ver no no si porque son pocas las oportunidades perdón son pocas las oportunidades que nosotros tenemos como vecinos tener la presencia de ustedes entonces yo lo que quiero de que acá todas las veces que ustedes se acercan al municipio o se acercan al consejo o al barrio o al barrio nosotros de la necesidad de la comunicación y de la participación en este momento entonces por eso yo le pido que yo quiero escuchar las veces porque esto se ha hecho casualmente para que el protagonismo se adopte dos cositas que no contestan a Jorge talón porque a la 18 yo tengo otro compromiso con Jorge también lo hemos dado muchas veces yo le comento cuál es la realidad y yo creo que el consejo siempre está muy muy atento a esas problemáticas Jorge nosotros vamos a hablar de realidad ¿no? ya habiendo 4.700 valios me parece que es imposible acceder a 4.700 cuando hay un hecho delictivo o un problema el vecino se llega por la municipalidad con una nota por mesa de entrada nosotros lo dirigenciamos al asesor el asesor intima al titular una carta de documento a los 30 y no contesta otra carta de documento y nosotros accedemos esas son normativas de la fiscalía de escogido nosotros como municipio no podemos ingresar a ningún valdillo y con respecto a las luces en estos últimos tiempos fuera de lo político se colocaron más de un 43% más de luz en la localidad yo creo que si comparto totalmente lo que es necesaria la luz lo que yo creo que la problemática no es la luz en la parte social la falta de inclusión que comparto totalmente que cada vez nos sentimos más desprotegidos el tema de la droga el tema de la falta de trabajo el tema del alcohol el tema de la violencia cosas que están hoy día mal llevando una localidad o vaya localidad a un país yo creo que el trabajo es muy importante estos talleres y por eso quiero agradecerlo perdón que estoy mal de la garganta pero yo quería aclararlo porque a veces la visión de afuera es muy fácil decir hoy tomar un compromiso de limpiar 4700 lote no es imposible no lo podemos hacer tenemos 5 máquinas en la municipalidad Borges disponibles